Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal. Últimas noticias, impactante declaración de Ande. No puedo casarme con Kerem, él ya está casado, no me escuchaste mal. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Con un avance de última hora, la famosa actriz Ande Ersel puso fin a los rumores de matrimonio que circulaban en los medios desde hacía tiempo. Ersel, que rompió su silencio ante las especulaciones sobre su relación con Kerem Bursin, hizo una declaración contundente. Ersel no pudo resistir la presión diciendo cásate con Kerem Bursin y dijo la verdad. En su declaración que sorprendió al público, afirmó que Bursin ya estaba casado y por lo tanto tal matrimonio era imposible. Estos incesantes rumores de relación crecieron aún más con el silencio de Ande Ersel. Sin embargo, al final, Ersel aclaró las especulaciones diciendo, si quieres, investiga si Kerem Bursin está casado. La vida privada de Kerem Bursin ha sido objeto de curiosidad durante mucho tiempo y se ha afirmado que mantenía una relación con un círculo cercano de personas. Si bien esta declaración sorprendió a sus seguidores y fanáticos, también se agradeció la honestidad y la actitud clara de Ersel. Los rumores de que los dos estaban juntos quedaron así claros, y la agenda se vio sacudida por esta inesperada declaración. La aclaración de Ande Ersel sobre su relación con esta afirmación causó gran repercusión en el mundo de las revistas. Durante este periodo en el que ambas partes permanecieron en silencio, la valiente declaración de la verdad de Ande Ersel trajo un nuevo aliento a la agenda de la revista. Se espera con impaciencia la declaración de Kerem Bursin sobre esta cuestión en los próximos días. Con este desarrollo, los fanáticos y seguidores de la famosa pareja continúan esperando con emoción conocer la verdad detrás del incidente, he llegado al final de mi noticia. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.